El resto, conmigo, vamos a dar un golpe a mi salto, solo un pulmón, ¿vale? Un, dos, tres, sí, y seguimos, pero los demás son golpes, ¿eh? ¡Sentos! ¡Eh! ¡Qué poderío! A ver en qué sitio de Cantabria, yo la he visto como una orquesta de percusión, tanta gente con tantos instrumentos y con tanta potencia como esta. Creo que no hay ni en el Palacio de Festivales, y es verdad. ¡Sentos! Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. ¡Eh! Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. ¡Más rápido! ¡Vamos, compañeros, ya está ahí! ¡Vamos, compañeros, ya está ahí! ¡Venga, que cielo se arriba! ¡Venga, ruido! Al principio no sale, pero no va saliendo. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!